... Un instrumento, un unión. El Teatro Solís fue testigo de la firma de un convenio entre el Municipio B y la Fundación Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles del Uruguay. Un instrumento generado a partir del presupuesto participativo de 2013, siendo este proyecto el más votado. El mismo permitirá la transferencia de 2.500.000 pesos para gastos de inversión como compra de instrumentos, entre otros. Un aporte más del Municipio de Sercanías y de la Intendencia de Montevideo. El alcalde Carlos Varela, del Municipio B, destacó la firma de este acuerdo. La herramienta de presupuesto participativo en sí mismo es todo un desafío en términos de la construcción de ciudad, la construcción de ciudadanía, el empoderamiento de nuestros vecinos de cómo se usan los recursos públicos. En este caso la opción fue fortalecer a la niñez y a la adolescencia a través de un proyecto que realmente está dando resultados muy buenos, que es a través de la música, la inclusión de esos niños, de esos jóvenes, esos adolescentes que muchas veces los criminalizamos, los juzgamos de antemano. Hoy los incorporamos a convivir, a compartir, a tener reglas, a formarse, a educarse en una cuestión de un sistema no formal, pero que tiene muchas reglas, porque la música es eso. Y esta donación a través del presupuesto participativo permite la compra de instrumentos para que más gurises, más niños, más niñas, más adolescentes, sigan en este proceso de inclusión ciudadana a través de la música. Ariel Britos, director de la Fundación, resaltó el espíritu de este convenio. Bueno, hoy es una jornada histórica. Fortalecen a la persona, fortalecen al núcleo, el ámbito de trabajo. Está bueno cuando uno cree en algo, trabaja por eso, la sociedad lo reconoce y lo apoya. Y creo que hoy es una jornada más que manifiesta de opinión de la sociedad, que bueno, hace ya casi un año hicieron que este presupuesto participativo recayera en el núcleo Ciudad Vieja de las orquestas infantiles y juveniles. Y bueno, que a partir de ahora vamos a empezar a hacer uso de esa herramienta de la cual nos gustó el presupuesto participativo, que son los instrumentos para los niños. Mariela Maciotti, directora de Desarrollo Municipal, apuntó hacia la importancia de este tipo de acuerdos que permiten una mirada al futuro. Ver a esos niños tan pequeños ya, de alguna manera, formar parte de un equipo, tener la posibilidad de desarrollar una vocación musical, tener la posibilidad de participar juntos con otros en lo que son actividades, lo que es el desarrollo de distintas habilidades personales y grupales, es fantástico. Los jóvenes al final del evento rubricaron a su manera, con música, este paso muy importante para la formación cultural de niños y jóvenes en nuestro país. ¡Gracias! Si nuestro país logró tener una computadora, un niño, es posible tener un instrumento, un niño. ¡Dale un abrazo a todos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!